un botón de conseguir el cuchillo más espectacular que he tenido en mi inventario. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡Hola boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tío, hoy vengo especialmente nervioso, me están chulando las manos, voy a hacer un trade que se me está yendo. De verdad, se me está yendo últimamente, no sé lo que pasa con las skins, que es que se me está pirando la pinza, tío. El arma más cara en mi inventario ahora mismo es la Suelo Squad, es este M9 Bayonetta Esmeralda que tiene un precio de 8.000 dólares, se están vendiendo hasta por 10.000 ya, o sea, sigue subiendo de precio. Steam ha entrado en China, los chinos están locos, se están revalorizando todo el mercado y no sabemos qué hacer. Dentro de los Doppler luego también existe el Zafiro, que es el que estamos viendo, y el Rubí, aparte del Black Pearl, que ya no entro en detalles. Bueno, pues resulta que de esos tres tengo el Esmeralda, tengo el Zafiro, pero me falta el Rubí. Y estoy a un botón de conseguir el cuchillo más espectacular que he tenido en mi inventario. Y creo que le voy a dar, le voy a dar, voy a llorar muchísimo porque pierdo dos armas que me encantan. Dos armas como la M4A4 Hall y el AVP Gugnir. Se me van los dos por este arma. ¡He aceptado! ¡Aaah! ¡Dios! Está tochísimo. Está jodidamente tocho. Se me ha ido de las manos, se me acaba de ir de las manos. No tengo unos guantes que le queden bien, no tengo unos guantes que les queden bien. Se me acaba de ir de las manos completamente. Bueno, este cuchillo, precio, actualmente, os lo voy a decir, en Factory New y en buen estado. Lo que quiere decir que cuesta esto, 5.384. ¡Mira, siguen saliendo mis armas! ¡Ah, no, no salen mis armas! Bueno, pues su precio son 5.384. Vaya pepino de Obús. Vaya pepino de Obús. Nombre para el Rubí. A ver, voy a buscarlo y todo. Eusebia tetas planas. ¡Me encanta! ¡Me encanta, de verdad! ¡Me encanta cómo queda! Eusebia tetas planas. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Joder! Soy un puto niño infantil, tío. Soy un puto infantil. Vamos, chavales, vamos a darle la puta bienvenida. Vamos a echarnos una partida con esa vaina. Dios, en partida tiene que ser espectacular. Vamos a deadmatch. Un dos dos. Es el mejor cuchillo que he visto en mi vida, tío. Nada, se me ha ido de las manos, se me ha ido de las manos. Es muy caro, ¿qué estoy haciendo con mi vida, tío? No, no lo quiero ver todavía. Estoy rayado, no lo puedo ver todavía. Quedan 9 minutos. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Va. Va, esto con unos guantes rojos queda espectacular. ¡Hala! ¡Qué petardo, chaval! ¡Hostia, qué petardo! ¡Guau! Es increíble, ¿eh? Es increíble. Pero, 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 muere. Vaya bestia, tú. Dios. Más, más. ¡Carón! ¡Venid más! Hay que darle la bienvenida. Como Dios manda. ¡Me mató otra vez, Blanc! Pero eso no... Eso no es nada para mí. ¡Sí! ¡Sí! Soy rapidísimo, tío. ¡Poker, cabrón! ¡Dilo! ¡Vale, hostia! ¡Vamos, ahí! ¡Vale, Poker! Soy famosísimo, tío. Soy muy famoso, tío. ¿Queréis que hagamos un... una orgía todos? Venga, vale. ¿Quién se viene a larga, cuchillo? Venga, voy. Venga, voy, voy. Vamos. ¡Ey, que me dispara por la espalda! ¡Vamos! ¡Viva la bajita de Star Trek! ¡Me encanta! Vamos, chavales, que os voy a ganar, ¿vale? Ponemos las pilas. Venga, va. Quien me gane le doy un arma, jura. Venga, va. Hostia. Eh, si es Giri no, eso no cuenta. ¡Joder! ¡No veo a nadie, macho! Pam, 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 para, 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 pam. No veo a nadie, tío. No veo a nadie. Me están condenando, tío. No voy ni por... Madre, tío. No lo tengo. Voy todo tildeado, chaval. Joder, el blank de la polla allí, escondido, chaval. ¡Vamos! Estoy muerto. ¡Fuck! Joder, el blank desde matarme desde allí, tío. Bueno, ya puedo recargar rápido. Me están dando, eh. Me están dando... ¡Oye, blank! ¿Puedes dejar de campear allí, tío? De verdad. Hostia, blank, raro, eh. Vale, vamos los primeros, chavales. Con el puto OVP de la polla, chaval. Venga, blank, mans. Joder. ¡Joder! Vale, vamos, chavales. ¡Vamos! Larga, larga. Vale, recargamos. Bien, mío. Larga, ya. Qué pena, tío. La recarga. ¡Guau! ¡Guau! ¡Fuck! ¡Fuck! Vamos, 640, lo tenemos. Chavales. Chavales. ¡Ahí va! Es una partida, de verdad. O sea, no he hablado casi nada. Me iban ganando. No estoy para nada familiarizado con la M4-1S silenciada. Lo habéis visto. O sea, es lamentable cómo juego con ella. Pero al final le pido un poquillo el tacto, hemos empezado a matar y hemos ganado y no tenemos que dar skin. Así que nada, si queréis más vídeos rollo de esto, ya os dije que crearíamos una serie en la que seguiría upgradeando mis skins por armas mejores. Esta y esta, podría juntarlas y conseguir el arma del inframundo. No me atrevo, porque son muy caras. Pero, dejar muchos me gusta, igual se me va a la olla. ¡Nos vemos! Suscribiros y hasta la próxima. ¡Rubad tu 3 millones! ¡Suscríbete al canal!